Hoy conoceremos un programa de autonomía personal para personas con discapacidad. Viviremos un carnaval muy especial que se celebra cada año en Prominsur. Veremos cómo funciona el servicio de atención de emergencias para sordos del 112. Y en nuestro Zapping celebramos nuestro particular Día Mundial de la Radio. Es la hora. Pongámonos en Donacción. Manda el alma, vives en mí. Gesto de amor, alma y razón. Con un nacimiento que da la gente, vives en mí. En septiembre de 2012 comenzamos con el segundo periodo del programa de autonomía Yo Puedo. El cual finaliza aproximadamente junio, julio. Este año se amplía un poquito más porque hemos decidido impartir más talleres que a continuación explico para que tengan una visión general. ¿Qué es el programa de autonomía? Por el programa de autonomía, un poco para tener una referencia que nos sirviera a la hora de organizar y planificar, se ha dividido en varios proyectos. Lo cual no quiere decir que sean estructuras independientes, sino que están todas interrelacionadas. El pilar fundamental del programa de autonomía es el proyecto para la vida independiente. ¿Por qué? Porque se basa en utilizar los servicios de la comunidad. O sea, utilizar igual que el resto de personas, no crear servicios segregados, sino que la persona también con discapacidad pueda ir a una biblioteca, igual que el resto, pueda ir a un supermercado, pueda ir a comprar su propia ropa. Entonces, de ahí es de donde partimos. Dentro de la vida independiente también está la autonomía en el hogar. Y de ahí que este año intentemos involucrar más a las familias, porque no tiene sentido que yo esté repitiendo esos contenidos, si dentro de casa, que es donde vivimos y nos pasamos la mayoría de horas, ya podemos desarrollarlos allí. Entonces, realizamos también con las familias, pues, una vez al mes, pues, un encuentro donde lo que pretendemos constituir es como un grupo de apoyo, ¿no? Que, pues, que opinen, que pongan sobre la mesa sus dificultades, sus estrategias, para que nos pongamos en su piel. Cuando vienen a Asiladi, ¿qué es lo primero que hacen? Pues, primero cumplir su horario, que empezamos a las 5. Entran por el aula y tienen un tablón de responsabilidades, donde cada persona va a elegir y decidir qué quiere hacer hoy. Pues, desde pasar la hoja de firmas, a cerrar las ventanas, apoyar a la hora de conectar, pues, los ordenadores que vamos a utilizar, pues, para exponer. Después, seguimos con... nos vamos a trabajar los contenidos. Si es en el entorno comunitario, pues, nos dividimos en varios grupos, donde cada persona va a tener un papel en su grupo. ¿Por qué tiene que tener un papel? Porque, si no, una cosa que hemos visto que tenemos que ir mejorando es que tienes que saber que ir a la calle no solo es ir a pasear. O sea, yo voy a la calle porque tengo que cumplir un objetivo y tengo un tiempo determinado para realizar la actividad. Vamos a la calle, terminamos las actividades que tengamos planeadas, cada persona con su papel, y volvemos otra vez. Y después, también introducimos el tema de la relajación. ¿Por qué? Por eso hablaba que está todo conectado. Porque con la relajación lo que pretendemos es que tú tengas herramientas para aumentar momentos de armonía en tu vida o aquellos momentos de estrés, cómo puedo solventarlos. Y también por aquello de empezar a hablar más de las emociones, de cómo nos sentimos. ¿Cómo me siento al venir a Sildadis? ¿Tengo ganas de venir? ¿Estoy motivado o motivada? ¿O estoy obligada a venir? Entonces, también nos preocupamos un poco de esa parte, de la persona, de ver en sí a la persona. La discapacidad ya sabemos que está ahí porque tiene su papel que lo dice. Pero yo creo que es hora de dejar de hablar ya de la discapacidad y vamos a ver a la persona, vamos a ver sus necesidades, sus deseos, sus metas, sus gustos, ¿no? Por eso ubicamos a la persona en el centro de todo el proceso. También dedicamos una vez al mes a desarrollo personal, que es lo que acabo de definir ahora mismo, donde trabajamos un poco más con las emociones. Porque si ya sabemos que el coeficiente intelectual no es lo que tiene mayor prioridad para nosotras, ni ya porque tengas una discapacidad intelectual, sino para mí como persona no lo es, entonces creo que hay otro tipo de competencias que habla la inteligencia emocional que nos van a servir, ¿no? Si yo soy una persona que sé gestionar mis emociones, a la hora de ir al entorno comunitario que hablábamos antes, me voy a desenvolver mejor, voy a ser una persona que va a pisar con seguridad, ¿no? No voy a ir con esos miedos y me voy a equivocar y no sé qué voy a decir. Bueno, pues un poco esas sesiones para eso. Un poco la idea del proyecto de ocio es que sean las propias personas quienes empiecen a manifestar qué actividades les gustaría hacer, que no venga dirigido por nosotras. Quiero que tengan la imagen de la profesional no que dirige, sino que facilita, que guía, que orienta, porque la idea del programa de autonomía es ese camino que va a tener su largo plazo no va a ser siempre que yo venga sin Ladi y todas las actividades estén marcadas por otra persona, sino ese grupo que se autogestiona y decida, se siente y hable, bueno, ¿y qué queremos hacer el próximo viernes? Y que sean ellos y ellas mismas quienes organizan sus actividades. No estamos en esa fase, pero esperamos que esa fase llegue y la hemos compartido con ellos y ellas mismas y están de acuerdo, ¿no? que la autonomía tiene que basarse en la toma de decisiones. Si siempre la persona se le está diciendo lo que tiene que hacer, para mí eso no es autonomía. Yo creo que la mayor satisfacción es, pues, un poco partir de la persona. O sea, empezar a ver la persona, lo que comentaba antes, la discapacidad está ahí, ya sabemos que hay unas dificultades, como también las puedo tener yo, pero ¿qué expectativas tiene esa persona? ¿Qué quiere conseguir en la vida? Y sobre todo el estar abierto a cambio. O sea, no podemos decir, bueno, ya tenemos el programa de autonomía, ya tenemos nuestros proyectos, ya está, ¿no? Cada viernes que hacemos nuestras evaluaciones siempre estamos haciendo propuestas de mejora, ¿no? Yo creo que eso en la sociedad nos hace falta. Estar abiertos a que el cambio es bueno, es positivo. Trabajamos con personas, su vida es dinámica, su realidad cambia. Entonces, o nos adaptamos a eso o esto no camina, ¿no? ¡Gracias! 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 Este carnaval se celebra en Promisur, todas las fechas cercanas que coinciden a un fin de semana. Se labora y se prepara con los chicos y con los monitores. Se hace algo, una agrupación de murgas o de baile. Se prepara algo, un picoteo y se invita a los padres, amigos, hermanos. Y entonces se celebra todos juntos, una fiesta muy buena para ellos porque les entusiasma. Se ven ellos protagonistas de una actuación que ellos mismos la celebran, la preparan. Hacemos las máscaras, los antifaces, las van haciendo ellos a su idea. ¡Gracias! 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 Otros años se prepara, se invita a una murga de aquí del municipio de Granadilla. Actúa y canta así con los chicos. Después viene hasta Fernando Martín, Goyotavío. Actúan y ellos se vuelven locos en cantar con ellos. Le hace canciones fáciles y ellos mismos cantan. Les dejan hasta los micrófonos para que actúen. Y es una fiesta muy familiar, de unión entre padres, chicos, los monitores, todos unidos. ¡Gracias! 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 Este año estamos celebrándolo ya. El próximo año lo vamos a celebrar también por esta fecha, cuando coincidan cerca de carnavales. Y quedan todos invitados. Y si quieren venir a pasar un rato, pueden tomarse un aperitivo y ver las actuaciones de los chicos. ¿Tú a quién dedicas la actuación de hoy? Pues a mi padre. A mi padre y a mis hermanos. A mi novio. A los padres y a los monitores. A mi familia. A mi familia, realmente. A Michael. ¿Y quién es Michael? Mi novio. ¿Qué es Michael? Y yo vamos a casar. A la mesa y a Erika y a la yo, gracias. Sí. Y yo se lo quería dedicar a Demelsa, que se lo ha currado un montón por nosotros y darle la enhorabuena. Nada más. ¡No! 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 El 21 de diciembre de 2012 se puso en marcha el servicio de atención a personas sordas con el fin de romper las barreras que existían para el acceso a los servicios de emergencia por parte de este colectivo. En enero se hizo la presentación oficial, pero ya veníamos trabajando desde diciembre con el servicio. A continuación hemos ido haciendo una difusión masiva entre el colectivo, incluso ya hemos empezado con las primeras charlas, además recientemente dimos una concretamente en la zona de los rodeos en la cual asistieron personas del colectivo y se les explicó el funcionamiento y los pormenores del servicio. Básicamente el servicio lo que consiste es la persona sorda, cuando llama al teléfono único de urgencias del gobierno de Canarias, al 112, se abre un chat con el operador de demanda y a partir de ahí empieza un diálogo entre el operador del servicio de emergencias y la persona sorda, en la cual le preguntan o le interrogan sobre lo que está pasando y dónde está pasando. Bien, a partir de ahí se le manda una ayuda y se les trata exactamente igual que a cualquier ciudadano. La diferencia es fundamental para nosotros saber que es una persona sorda, el colectivo se tiene que registrar previamente. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos la barrera del habla. Como no puede hablar, no sabemos cómo identificar que la persona es sorda. El registro es muy fácil, hay dos formas de registrarse. Una forma extensa que es a través de Fasicam o de Funcasor, en el cual rellenan una plantilla y ponen los datos principales, incluso las observaciones que ellos quisieran. Y hay un registro rápido, inmediato, que es mediante el envío de un mensaje corto, de alta, al sistema. Sobre la marcha el propio sistema le contesta y ellos ya están dados de alta y pueden usar el servicio sin problema. El problema que tenemos ahí es que la legislación vigente, cuando Europa sacó la legislación, obligó a todos los operadores de telefonía a prestar el servicio de forma gratuita. O sea, la llamada al teléfono único de urgencias y concretamente aquí del gobierno de Canarias, la llamada al 112, es gratis. Pero los mensajes cortos no. La legislación no obliga a los operadores. Nosotros hemos estado trabajando con los operadores para que estos mensajes también salgan gratis, pero por lo pronto todavía siguen costando dinero. Es un proyecto que va evolucionando en el tiempo en base a las necesidades del colectivo. Bien, es un proyecto vivo y es un proyecto que en base a la relación que estamos teniendo con las diferentes asociaciones y fundaciones, tanto FASICAN como Funcasor, va evolucionando en el tiempo. Bien, como consecuencia de esa relación, hemos ido trabajando en un prontuario, una especie de lenguaje de signos, de iconos. Bien, un icono representa un incidente, una acción. Por ejemplo, la pelea viene representada mediante un icono. Y ese icono tiene una asignación en números. Por ejemplo, 11 es una pelea. Entonces, cuando la persona sorda manda 11, sabemos que es una pelea. Ellos lo que tendrán en la cartera, porque es una iconografía bastante pequeña en la cartera, tendrán un poco la plantilla donde qué icono representa qué número. ¿Por qué números? ¿Y por qué no el dibujo? Cuando ya todos están mandando a través de los teléfonos móviles y la evolución de los telefonías móviles, están mandando emoticonos, están mandando dibujos. Bien, no nos olvidemos de varias cosas. Primero, no todo el mundo tiene teléfonos de última generación, con lo cual no todo el mundo puede mandar dibujos o emoticonos. Y no nos olvidemos que después, en Europa, si queremos universalizar el lenguaje de personas sordas, porque no nos olvidemos que la persona sorda puede viajar a Alemania, Italia, Francia, debemos de hablar o intentar hablar en un lenguaje que se pueda universalizar. Bueno, creo que la adaptación que ha hecho el 112 para las personas sordas es un paso muy importante, porque ya está dando independencia y autonomía a las personas sordas para que ellas mismas, si tenemos una situación de emergencia, pues podamos nosotros avisar y no tener que depender siempre de otra persona que nos esté ayudando. Entonces, es uno de los objetivos principales de las personas sordas. Entonces, tanto para el 112 o para cualquier otra situación, el poder tener nuestra independencia y no tener que estar siempre a expensas de la ayuda de otra persona. Porque en la vida cotidiana, o sea, en la vida diaria de las personas sordas, a lo mejor nos puede surgir en un momento, en cualquier momento del día, en cualquier lugar, nos puede surgir alguna cosa y estemos solos. Entonces, ahora ya podemos estar tranquilos de que si pasa algo por la noche o de madrugada o estás conduciendo y no surge alguna emergencia, por alguna tontería, lo que sea, pues ya estamos tranquilos porque podemos avisar al 112. Entonces, es un paso muy importante. Y esta adaptación, pues bueno, ya nos da las facilidades para poder acceder a este servicio, a todas las personas sordas. Hasta ahora, bueno, ya estamos teniendo facilidades, pero todavía hay que seguir trabajando en esto. Nosotros seguimos trabajando con el 112 para que cualquier persona sorda, con las distintas características de sordera, pues que para todos sea un servicio sin barreras y que se pueda acceder sin problemas y que si surge alguna emergencia, pues ya se puede resolver y se puede salvar la situación. Bueno, si alguna persona sorda quiere ampliar información, hay dos páginas, la página de Fasicam, la página web de Fasicam, en la que está toda la información con la que estamos trabajando y la página del 112, que también está toda la información. Incluso, ante cualquier duda sobre la información que allí se encuentra, hay un correo electrónico en el cual pueden remitir las dudas o plantear las observaciones que tengan. Compácte tu historia con nosotros. Escríbanos un mail a donaccion arroba tvcanaria.tv A ayudas por parte de quién, si mandatarios no se lo hacen bien, se ocupan de adornar la ciudad por Navidad y olvidan recortar las escaleras pa' bajar, olvidan tantas cosas sin intención de recordar, hoy mueren niños y grandes por enfermedad y hambre, y que más quisiera que no fuera así, según te toque así te tocará sufrir y a seguir para conseguir lo imposible o a sacar de lo malo lo mejor y a lo mejor no tropezamos dos veces en la misma piedra por ser seres humanos, nos excusamos pero no deberás, que tienes un obstáculo lo superas, te sientas joder y bajan las escaleras, que a ti nadie te pare en esta vida que te espera y basta ya, así no me lo hagan más, a ti y a mí, no va a haber quien nos pide el afán, ni tú, ni tú, ni nadie más que tú, podrás sin alograr lo que propongas se quiera, aunque a veces la suerte no está tu vera, verdad, pero no digas que no te lo hace currar, claridad, honestidad, ponte que aquí enfrente ya y dime si mi esfuerzo no me ha hecho a mí quererme más. Radio Alareda, transmitiendo desde el campamento de refugiados palestinos Deir al-Balá, en la Franja de Gaza, parece como cualquier otra estación, pero aquí pueden verse a muchos periodistas desplazándose con muletas y presentadores con problemas de visión. Soy comunicadora y presentadora de noticias, uso mucho la computadora, utilizo el zoom para agrandar el texto, así no tengo problemas para verlo ni para leerlo en voz alta. 26 personas trabajan para esta emisora, cerca de la mitad tiene algún tipo de disfunción, esta es una radio para discapacitados hecha por discapacitados, envían consejos y apoyo psicológico a su comunidad. A algunas personas la perfección se lleva por dentro y eso es precisamente lo que piensa una pareja que decidió tener a su bebé a pesar de que le diagnosticaron que nacería con problemas. Desde Miami, Xiomara González Gobea nos presenta el impactante caso. Este niño es el orgullo de los Arguello, una familia nicaragüense que llegó a este país hace casi tres décadas en busca de una vida mejor. Y es que Huguito parece un bebé, pero en realidad es un adolescente de 17 años que habla, razona y siente como tal. El joven nació con una condición llamada osteogénesis imperfecta, una alteración genética en los huesos que impide que estos crezcan y hace que se debiliten con facilidad. El hueso está formado con colágeno que debe fortificar los huesos, pero no los fortifica y se quedan débiles y frágiles. Por eso se le dice la enfermedad de huesos frágiles que se rompen como el cristal. Inclusive uno cambiándole el pañal puede fracturar un niño. Para su madre es casi imposible hablar de su hijo sin quebrarse en llanto. Ella nos confesó que aunque Huguito es su bendición, no es tarea fácil enfrentar las reacciones diarias de la gente en la calle. Eso es lo más difícil, pues, de ver que la gente como lo queda viendo y eso es lo que más me. Pero él no siente nada, él dice, en vez de una vez le dijo, no señor, ¿y qué mira? ¿Qué te pasa por la mente cuando estás en la calle y la gente te mira extraño? No le pongo atención. No se pongo atención. No se pongo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!